Tenemos alternativas, son alternativas concretas, proponemos dolarizar los salarios para que la gente pueda ganar en dólares y pueda pagar el precio, productiva, proponemos una economía abierta, una economía que mire hacia el siglo XXI de verdad, una economía de progreso y de inclusión, donde exista trabajo, donde exista inversión, donde exista empleo, donde todos podamos vivir una vida digna. Ese es el país que nosotros proponemos. El gobierno chantajea, el gobierno ofrece regalos, el gobierno te pide además tu lealtad a cambio y tu voto a cambio de lo que debería estarte dando porque es tu derecho como venezolano. Nosotros nunca vamos a hacer eso. El gobierno te chantajea y te dice que tienes que llevar el carnet de la patria para ir a votar y además no te da nada porque ese mismo dinero se evapora apenas lo recibe. Nosotros vamos a traer una tarjeta solidaria a la que tendrán acceso todos los venezolanos. Todos los venezolanos. Este gobierno lo que quiere es mantenerse en el poder, entonces te dice que lleves el carnet de la patria cuando vayas a votar. Nosotros, la tarjeta solidaria en contra de la destrucción de los salarios, en contra de la hiperinflación, en contra de la incompetencia, tenemos alternativas. Son alternativas concretas. Proponemos dolarizar los salarios para que la gente pueda ganar en dólares y pueda pagar el precio. Productivas. Proponemos una economía abierta. Una economía que mire hacia el siglo XXI de verdad. Una economía de progreso y de inclusión. Donde exista trabajo, donde exista inversión, donde exista empleo. Donde todos podamos vivir una vida digna. Ese es el país que nosotros proponemos. El gobierno chantajea. El gobierno ofrece regalos. El gobierno te pide además tu lealtad a cambio y tu voto a cambio de lo que debería estarte dando porque es tu derecho como venezolano.